Estoy en comunicación con el diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Jorge Enríquez. Jorge, muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, agradecido soy yo siempre por estar a disposición de ustedes, sobre todo de vos, que estás sumamente activo. Muchas gracias. Y con entrevistas... Hay un tema que llama la atención. Luis de Lía dijo que fusilaría al presidente Macri en Plaza de Mayo. El periodista Bavi Checopar dijo que la expresidente Cristina Kirchner es un cáncer. Muchos ciudadanos analizan que la grita es producto de un invento de la clase política argentina para distraer cuáles son los verdaderos problemas. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo creo que todas estas manifestaciones son absolutamente imprudentes. No hay... no sé, te escuché parcialmente. Escuché lo de Lía, la segunda parte no te la pude escuchar. Lo que dijo Bavi Checopar en contra de la expresidente Cristina Kirchner, que es un cáncer. O sea, se genera una grieta que de alguna manera beneficia a la clase política, porque la ciudadanía y los medios de comunicación no se enfocan en los verdaderos problemas que tiene el país. Que es la pobreza, la inseguridad, el tema de salud. Bueno, yo lo que creo es que son opiniones, en un caso de un periodista y en otro caso de un delincuente, como es de Lía, no representan a la clase política. Nosotros, hoy yo estoy en mi despacho, en la Cámara de Diputados, trabajando por temas. Por ejemplo, tengo acá uno, un proyecto que vamos a presentar, si Dios quiere, en el día de hoy, que se refiere a todo tipo de incentivos para reactivar la economía, una ley de reactivación económica y laboral que tiene por objeto generar todo tipo de incentivos en cuanto a aportes patronales, beneficios para los trabajadores, desgrabaciones impositivas. Incluso hasta estamos solicitando que se dedoque el impuesto al chique. ¿Para qué? Para que el gran motor de la recomposición de la economía argentina van a ser las pymes. Pero las pymes, no porque aparezcan casos como Vicentín, donde directamente se está expropiando un Estado que está absolutamente exauto en sus arcas, que está recurriendo a la emisión monetaria sin ningún tipo de respaldo, que va a generar una inflación pavorosa. Porque hoy no hay inflación, porque también hay una retracción muy fuerte de la demanda. No hay inflación según los índices que está considerando el gobierno, porque si nosotros vamos, como ahora, que estamos obligados, hay muchos nosotros que antes íbamos a los supermercados, vemos lo que aumenta de semana en semana algunos productos y podemos decir que la inflación también este gobierno en estos momentos la está dibujando como otrora lo hizo en la época de Guillermo Moreno. Pero volviendo al tema, yo creo que estas son manifestaciones de personas que no representan a la clase política y creo que le haríamos un flaco favor si algunos dirigentes políticos estamos fomentando una grieta que tenemos justamente que tratar de unir para buscar esos comunes denominadores que permitan galvanizar un proyecto de país serio, un país responsable, un país donde generemos, para mí, el pilar básico de cualquier sociedad que es la confianza recíproca. Confianza recíproca que va a permitir generar un marco de seguridad para el inversor extranjero o local. Hoy no tenemos moneda, hoy nuestra moneda está toda referenciada en dólar y buscar ese marco que va a permitir generar empleos genuinos y que no tengamos que vivir como hemos estado todos estos años. Responsabilidad de todos los gobiernos. Nosotros hemos mejorado cuando fuimos gobierno las grandes variables macroeconómicas, pero evidentemente eso no llegó a la gente y no queremos que, ya hay tres generaciones de argentinos que no saben lo que es el trabajo que han vivido del Estado, no queremos que esto se siga suscitando. Entonces me parece que la grieta no favorece a nadie, puede ser exabruptos de dirigentes políticos, me parece que es desafortunada la frase, con todo el afecto, el respeto que le tengo de Maviche Copar, y me parece, en el caso de él desafortunada, en otro caso directamente lo considero un insulto. ¿No son maniobras de distracción para la ciudadanía? ¿Para que uno hable sobre estos temas, para que se solidarice con el presidente Macri, o la presidente Kirchner, no hable de los problemas reales? No, yo creo que los problemas reales están a la vista, yo creo que, sí, de parte del gobierno puede ser, no me cabe ninguna duda. O de la oposición misma, ¿por qué no sale a hablar el presidente Macri? Yo hace poco lo llamé a su celular, dijo que por el momento prefiere no salir a hablar, pero él, hasta el año pasado, era presidente. Quizás la palabra de él serviría para parte de su electorado. Bueno, el presidente Macri ha sido bastante, las pocas intervenciones que ha tenido, que ha tenido algunas, han sido muy claras en el sentido de mostrar su solidaridad con el gobierno actual, más allá de las persecuciones a las que está siendo sometido, su solidaridad con el gobierno actual, y señalando que hoy el frente de todos y nosotros, que somos la principal fuerza opositora, tenemos que trabajar de consumo para paliar las consecuencias nefastas de este flagelo, no solamente en el aspecto sanitario, sino en la pandemia que va a ser más grave, quizás que la pandemia económica, que no la estamos visualizando, porque hoy estamos en el aquí y ahora y contabilizando de una manera macabra la cantidad de muertos por día y no estamos viendo el futuro. Por eso creo yo que en este sentido me parece que él ha hecho lo que hacen los presidentes en las democracias modernas. Se ha llamado silencio durante seis meses, que me parecía muy correcto. Esto es lo mismo que hizo, puedo decir, los casos más cercanos que no se iba a presentar nunca más a una elección, cuando terminó su mandato y aportar con su experiencia como gobernante para que en beneficio de todos los españoles. Esto es lo que ha hecho él y las únicas manifestaciones no han sido justamente para generar una profundización de la grita, sino todo lo contrario. Y además tenemos una presidenta del partido como es Patricia Bullrich, que es quien realmente está llevando las riendas del partido y lo está haciendo muy bien. Y me parece que obviamente Macri le ha dado esa posibilidad. Creo que Macri es además un militante, una fuerza política, como soy yo. En el caso de él, obviamente, tiene lo que le da la impronta de haber sido presidente, pero que todos tenemos que actuar de consumo con lo que la conducción partidaria ha sido definido. ¿Quién sería el candidato del macrismo para las presidenciales? De vuelta, ¿el presidente Macri o puede ser la presidenta del partido Patricia Bullrich? Yo digo que es muy prematuro hablar de esto y no lo digo simplemente porque era en un lugar común, sino que lo digo porque la realidad impone que hoy no podemos estar pensando en candidaturas, sino que tenemos que pensar en posibilidades de ver este escenario es absolutamente inédito. La pandemia es como su nombre lo indica, universal, pero en la Argentina esta pandemia cayó sobre una pandemia pretérita que era los 12 años de kirchnerismo, o mejor dicho, si me quiero ir para atrás, los 12 años de, los 12, más de 20 años de populismo, porque no nos olvidemos que el gobierno de Miren también fue un gobierno populista que flaco favor hicieron a la Argentina y me parece que... ¿El de Macri no fue un gobierno populista? Porque algunos dicen que fue un populismo de derecha. No, el de Macri fue un gobierno que trató de sanear las grandes variables macroeconómicas y realmente lo hizo. ¿Cómo, cómo? Algunos dicen que fue un populismo de derecha, el macrismo, y que el kirchnerismo es un populismo de izquierda. Yo creo que... Nosotros... Son dos preguntas. Primero quiero terminar lo anterior de los líderes. Hoy creo que no tenemos que mirar solo como una ínsula el PRO, sino que el PRO está integrado en un espacio mucho más amplio que es Juntos por el Cambio. En ese espacio hay muchísimos líderes. Vos nombraste Macri, perfecto. Candidato, perfecto. Pueden ser cualquiera de ellos. Hoy no estamos en esa alternativa. Tenemos Patricia Urrich, está Horacio Rodríguez Larreta, están gobernadores exitosos como Gerardo Morales, como Alfredo Cornejo, mismo las figuras nuestras que tenemos partidarias, hoy Ernesto Sanz podría nombrar, podría seguir así con una catarata de nombres que todos dirigentes de lujo y de primer nivel dentro del espacio de la coalición cívica, más allá que se haya retirado hoy, Elisa Carrió. Hay dirigentes en distintas fuerzas políticas que componen la coalición opositora Juntos por el Cambio, que son realmente que pueden ser candidatos. Pero hoy no lo planteamos como posibilidad esto, ni siquiera lo estamos viendo, porque pensar en algo a tres años en la Argentina es como pensarlo en Suiza o en Alemania, 50 por un lado, pero agravado por la pandemia. Y en cuanto a lo que nosotros decimos que es lo de populismo de derecha, primero nosotros tenemos que pensar que cuando llegamos al gobierno, 10 años después de, mejor dicho, cuando Cristina Kirchner dejó el gobierno, porque esto no lo dice, dejó una deuda pública de 254 mil millones de dólares. Es decir, había incrementado la deuda que había recibido en el año 2005, de 2007, del gobierno de su marido. A pesar de la quita del 2005, los números son, realmente, los números son escandalosos. Cuando Cambio asumió la deuda era de 254 mil millones, repito, generaba intereses por 10 mil millones, y para afrontar ese pago fue necesario tomar 40 mil millones de dólares, lo que explica el 60% del total de la deuda contraída entre el 16 y el 19. El default que nos dejó el kirchnerismo obligó a tomar préstamos por 9.300 millones de dólares que tuvieron como destino pagar el fallo de Griesa, el Club de París, la estatización de AISA, otros juicios en la CIADI, sin olvidarnos de que hay todavía más de 5 mil millones de dólares que nos están reclamando por ese connubio que hubo entre el Grupo Eskenazi y el kirchnerismo, que ahí hubo una situación bastante vidriosa, que porque hoy el señor Eskenazi, dueño del Banco Santa Cruz, aparece reclamándole al Estado argentino esa suma de 3 mil millones más intereses. Entonces, cambiamos, tuvo que tomar 50 mil millones solo para pagar los intereses de la deuda heredada del llamado desendeudamiento. Esto hay que decirlo porque nosotros recibimos con 254 mil y después de hacer todo esto quedaron 323 mil millones de dólares de deuda. Es mucho, pero el aumento de 69 millones fueron 50 para pagar los intereses que el supuesto desendeudamiento de los kirchneros se habían dejado. 50 mil. Y 19 mil fueron para financiar el déficit fiscal. O sea, el macrismo tomó deuda para pagar las deudas que contrajo el kirchnerismo. Nada más. Y cuando hablan de la fuga de capitales de que se fueron al exterior, 6 millones de argentinos que viven aquí compraron dólares. ¿Por qué? Porque evidentemente con una inflación como la que tuvimos todos estos años que no se puede corregir de la noche a la mañana porque a la gente uno no es una computadora que le cambie el chip. La gente se acostumbró a ahorrar en dólares porque un día vino un señor que dijo el que paga en dólares primero arranquemos con los gobiernos peronistas que decía un dólar un peso otros que decían el que ahorró en dólares va a recibir dólares y después recibió le metieron la plata todo en un corralito. Hay errores radicales porque es fácil echarle la culpa siempre al peronismo porque es el partido mayoritario pero también hubo errores en el gobierno de Alfonsín y el gobierno de la rúa y parece que empecemos por lo siguiente empecemos por lo siguiente no, no es que lo tratamos de olvidar y esto no es defensa de los gobiernos radicales ni del gobierno del pro empecemos si vamos a hacer historia empezamos a hablar del doctor Alfonsín el doctor Alfonsín recibe el gobierno y cuando quiso hacer una ley que a nuestro juicio era la ley más importante para terminar con esta mafia que son los sindicatos en la Argentina en su mayoría porque hay sindicatos como el sindicato de viajantes de comercio por ejemplo que realmente es un modelo de lo que debe ser un sindicato moderno por decir uno hay más pero cuando quisimos tocar la reforma laboral que era para generar una mayor para generar empleo y empleo en blanco la CGT se opuso pertinamente ¿por qué? porque estábamos tocando muchos el tema del sindicato único lo estábamos tocando porque entendemos y ahora queda muy claramente demostrado con este tema de la TAM que los sindicatos tienen que ser por empresas porque no es para debilitarlos es porque cada uno permite una negociación que no tenga que estar dependiendo de un mandamás que obviamente enriqueciendo tenemos sindicalistas que hace 40 años que están sentados en el mismo sillón no hay elecciones hay sindicalistas que administran bien su sindicato y que tienen obras sociales admirables cité una que fue la de andar la de viajante de comercio no hay muchas más cité esa porque la conozco muy bien y no hay muchas más prueba está lo que nosotros estamos viendo con el tema de camioneros el tema del pata medina son estorcidos pero vamos a lo que vos me dijiste que pasó cuando Alfonsín apenas se produjo algún cimbronazo económico apareció el señor Felipe Domingo Cavallo que fue a Estados Unidos alentado por Carlos Saúl Menem a decir que el dólar si va a las nubes esto que generó una retracción de las inversores locales y foráneos en el circuito financiero circuito productivo argentino fue realmente un golpe de estado blando un golpe de estado blando porque claro van y en los grandes foros internacionales despotrican así hace muy poco tiempo el actual presidente del de YPF Guillermo Nielsen juntamente con Guillermo Moreno van ¿qué clase de argentinos? digo no van al fondo monetario y le dicen no le presten más plata que no la van a poder pagar al gobierno argentino bueno eso si no si no me dicen que están debilitando a un gobierno no sé cómo es que se lo puede fortalecer no sé qué otra manera si uno quiere debilitar un gobierno es otra manera más contundente de debilitarlo por eso yo en esto digo aceptaron quitas brutales fenomenales cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández ahora mismo cuando en agosto del año pasado gana o saca el porcentaje tan abundante que sacó la fórmula Fernández Fernández en las elecciones de agosto ¿qué es lo que primero dicen? ¿qué es lo que primero empiezan? la gente recordando que el fantasma del del kirchnerismo el dólar se disparó el riesgo del país se fue por las nubes los títulos nuestros cayeron sideralmente las acciones nuestras para qué vamos a hablar los mercados internacionales bueno porque la gente la gente y todo lo que es el mundo financiero local o internacional lo percibe entonces la gente hoy ¿por qué ahorra en dólares? porque no tiene moneda entonces tiene dos alternativas o la ahorra en dólares o en ladrillos no tiene otra alternativa más que esa entonces pensar que esto se puede revertir de noche a la mañana es difícil ¿qué hicimos nosotros? por empezar tipo de cambio competitivo por empezar reducir el déficit fiscal que lo recibimos recibimos un déficit fiscal un 8% y lo rebajamos y lo bajamos a menos del 1% superávit energético superávit comercial y superávit primario además de generar las condiciones para que la economía despegara pero ¿qué es lo que ocurre? no llegó esto a la microeconomía ese fue un error nuestro otro error nuestro fue lo mejor pero en 4 años no se puede desmadrar lo desaguisado que se hicieron en 12 años y en 12 años de bonanza ¿cuántos años se necesitan para resolver los problemas de Argentina? Argentina es un país que en los últimos 100 años ha vivido 91 con déficit fiscal vamos a empezar por eso ya esto solo te está a vos indicando un número bastante considerable de lo que pasa en la Argentina por otra parte la Argentina es un caso de subdesarrollo yo lo defino así es un caso de subdesarrollo sustentable si nosotros vemos que tenemos hoy vamos al tiempo presente si vemos hoy un presidente que uno de sus primeros discursos es maltratar a los empresarios tratándolo de miserables si por el otro lado vemos que aparece una diputada como Fernanda Vallejo con un propósito estrafalario de decir que toda la plata que está poniendo el Estado para ayudar con los ATP a las empresas esa plata se tiene que traducir necesariamente en aportes de capital que el Estado se va a quedar con esas empresas cuando un disparate mayúsculo porque la plata no le llega a la empresa sino que le llegan a los empleados de la empresa que además no es el Estado peronista es el Estado que es de todos los argentinos entonces esa plata que le llega a los empleados que no le llegó porque me consta porque yo cobro un cheque del Estado pero aparte de cobrar un cheque del Estado tengo mi actividad privada y entre esa actividad privada en una sociedad que tenemos nosotros resulta que obviamente propiedades locales que se alquilan tienen los locales cerrados no pueden pagar los alquileres nosotros en nuestro estudio jurídico notarial no podemos pagar los sueldos entonces ¿qué es? esperamos que el Estado diera la ayuda no le llegó a ninguno de los empleados nuestros eso que tenía que estar depositado en sus cuentas entonces eso que va a los empleados lo quieren traducir con aportes de capital y quedarse con las empresas que uno ve nada más que acá en Buenos Aires ve la cantidad de bares tradicionales de restaurantes notables que están quedando cerrados entonces ese Estado ese Estado que hoy están diciendo que no funciona y se pide más Estado es cierto el Estado no funciona porque es un Estado bobo es un Estado imbécil que a veces tiene esa característica y en otras es un Estado corrupto que sirve solo para hacer negocios en connivencia con el sector privado como quedó plasmado a la luz a la luz de todos nosotros la causa de los cuadernos o sea que es un estatismo trucho lo que pretende hacer el gobierno acá hay una falta de credibilidad externa e interna y pongo dos ejemplos cuando Chile destina para la pandemia 15 puntos en el PBI es porque tiene ahorro interno y cuando Perú está destinando 11 puntos es porque tiene acceso al crédito internacional que nosotros no tenemos ni ahorro interno ni acceso al crédito internacional como esto podría decir muchísimas otras otras cuestiones se podrían hablar claramente de la cantidad de gente que cobra cheques del Estado entre los que me incluyo obviamente la cantidad de gente que cobra cheques del Estado y pero lo que pasa es que yo como cobro el cheque del Estado pero todo lo que me da el Estado se me está yendo para pagar para no generar mayor desocupación por eso estamos manteniendo la fuente de trabajo del estudio nuestro que en definitiva es un tipo ¿Cuánto gana un diputado nacional? Porque última vez estamos cuestionando que ganaban arriba de los 200.000 pesos Los diputados nacionales ganamos 165.000 pesos muestro mi recibo no tenemos muy buena pregunta no tenemos como se anda diciendo por ahí entre las leyendas urbanas que recorren el país no tenemos en primer lugar no tenemos auto con chofer porque acá se llegó a decir el disparate que teníamos auto con chofer bueno no tenemos auto con chofer cada uno viene con su auto como es el caso mío como es el caso de o los que con el medio de movilidad lo único que tenemos sí es el estacionamiento en las cocheras del garage en las cocheras del congreso primero segundo no tenemos celulares cada uno se maneja con el celular que tenía cuando llegó acá tercero no cobramos jubilaciones de privilegio yo estoy ya excedido en edad para jubilarme y me voy a jubilar con la ordinaria con con la jubilación común como tiene que ser por otra parte yo no me quejo de esto quiero desenmascarar a la gente que anda diciendo por ahí he escuchado a muchos economistas que empiezan a hablar de sueldos faraónicos entonces lo quiero demistificar no tenemos pasajes en avión los pasajes que tenemos en avión son nominados y lo usan los diputados nominados significa que solo lo puede usar el diputado no lo puede usar ni la mujer ni los diputados ni la mujer y solamente en el ejercicio de sus funciones en los dos años y monedas y medio que hace que yo estoy en esta casa viajé solamente una sola vez dos veces dos tragos de ida y vuelta a Mendoza por razones exclusivamente que aparte en la época de Monzó había casas no sé si ahora se hace creo que no en la época de Monzó había que así lo estableció la secretaria administrativa de aquel entonces Florencia Romano el que utilizaba el pasaje tenía que rendir cuentas de donde había ido pagamos impuestos a las ganancias como debe ser no tenemos jubilación de privilegio ni siquiera régimen especial como la gente del Poder Judicial hay que decirla porque si no la gente piensa disparates de nosotros en cuanto a los famosos asesores solamente podemos tener por despacho cinco asesores sueldo promedio de los asesores 40.000 pesos o lo que pasa es que algunos como en mi caso como en otros casos también tenemos asesores a honores que son muchas veces gente que tiene otra actividad pública o privada ¿cómo son militantes que apoyan a la causa? No, 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 ¿cómo, cómo? ¿son militantes que que apoyan a la causa o asesores amigos técnicos? Militantes o no militantes, técnicos que son muchas veces, pueden ser representantes de empresas privadas, pueden ser profesionales destacados. Yo, por ejemplo, tengo como asesor al doctor Luis Jorge Sebasco, que fue fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el mes de diciembre. Tengo otra gente que directamente... O sea, ¿se podría decir que gana más un diplomático, un embajador argentino en el exterior que un parlamentario? Toda la vida, muchísimo, muchísimo más, porque aparte lo nuestro está... Por eso a veces yo me enojo cuando no se dice estas cosas. Lo nuestro está claramente en la página web del Congreso, se puede determinar. Y no es mi caso que sea una excepción, que yo estoy cobrando estos 165 mil pesos, sino que es una cosa, algo común a todos, porque al menos, bueno, yo no tengo chicos ni cobro salario familiar, no tengo hijos en mi calidad ni nada, mis hijos no están grandes. Puede ser que alguno cobre eso. Ah, otra cosa más, porque se discutió el otro día, los diputados no cobramos a Guinaldo. Esto es bueno decirlo también porque nos dijeron, escuché en un programa, porque la verdad que yo escucho a veces, lo que pasa es que uno se tiene que desgañitar cuando escucha estas cosas. Escuché el otro día a un economista que dijo, los diputados van a también dividir el aguinaldo. Me preguntaron, a raíz de lo que había dicho este economista, y yo dije, ¿qué vamos a dividir? ¿La nada? Porque no cobramos el aguinaldo. Entonces, ¿qué quieren que dividamos? La nada. Vamos a cobrar como cobramos normalmente. Perdón, y encima los sueldos nosotros, por voluntad propia, cuando administrábamos la casa, quedaron congelados desde el mes de, creo que de agosto u octubre del año pasado. Creo, yo no me estoy quejando, lo único que estoy diciendo es que quiero... ¿Tiene una campaña de desprestigio hacia el Congreso? Total, una campaña de desprestigio, que eso también es alentado por el Gobierno, porque evidentemente con la pandemia el señor Presidente de la República se sintió muy cómodo con el artículo 99, inciso 3, le vino como anillo al dedo, que es el dictado de decreto de ciego de urgencia. La última pregunta, Jorge. Se dice que ingresó al Congreso la mal llamada Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, porque bueno, un embarazo no se puede interrumpir, es más conocido como aborto. ¿Es verdad o es mentira? La Ley de Interrupción Legal del Embarazo no ha entrado en el Congreso y me parece que sería una besanía, sería una locura realmente que se hiciera en estos momentos, porque me parece que lo que se ha tratado de hacer es que el Congreso funcione en forma... en forma mixta, presencial y remota, pero que evidentemente sobre temas vinculados con el COVID-19 y también sobre temas vinculados con... en los cuales haya consenso. Este tema evidentemente no tiene consenso, no pretendemos reeditar los debates, o mejor dicho, si los debates... Profundizar la grieta. ¿Cómo? Profundizar la grieta entre los que estamos con la vida y los que están a favor de la muerte. Juan, yo creo que en eso no tiene que haber grieta. Esas son opiniones distintas, que cada uno las ve desde su ángulo. Yo, por ejemplo, tengo una posición tomada, y no es que yo en esto me cierre, porque a veces cuando me preguntan esto, pero vos hablás del consenso, del diálogo, de buscar acuerdos, en todo tema que sea opinable. Para mí esto no es que sea un tema que hace a mis convicciones personales, morales. No te quiero el tema religioso, porque el tema religioso, los musulmanes también están absolutamente en contra de la interrupción del embarazo. Te digo, porque no hace falta ser católico, judío, protestante, budista, maometano... Incluso en el Estado de Derecho, la Constitución consagra el derecho a la vida. Exactamente. La Constitución consagra el derecho a la vida desde la concepción, y el Código Civil lo dice claramente, desde la concepción. Incluso fíjate que a raíz del tema de las... Se habla de la concepción en un sentido amplio. Antes se decía en el seno materno. Ahora justamente es desde la concepción. Incluso en el caso de... Que va a merecer también esto un debate profundo. En el caso de la fecundación in vitro y los embriones congelados. Yo creo que esto... Hay vida, o sea, yo quiero que entiendan esto. Que hay vida aún en ese caso que puede haber una fecundación in vitro. O sea, que no se puede manipular esto alegremente. Es el primero y más sagrado de los derechos humanos. Por eso no hace falta esto, a mi juicio, discusión alguna. Hay otros que tienen una visión distinta. Respeto, porque son... Ahora, no pretendan imponerme eso a lo que yo estoy pensando como convicción personal, moral, jurídica... De todo índice. Científica misma, exactamente. Entonces yo eso lo veo desde esa posición, Juan. No creo, Juan Cruz. Yo creo que en ese aspecto, ahí no tiene por qué haber grita. Es más, nosotros no la tuvimos cuando... Los medios quieren implementar esta grieta. Bueno, lo que pasa es que, ¿sabes qué ocurre? Yo no hablo, no quiero hablar de los medios, porque hablar de los medios siempre es complicado, porque uno puede determinar cualquier... Una vez lo dijo hasta el propio Pepe Mujica. Le preguntaron cuál era la mejor ley de medios, y él dijo, la no ley. Porque cualquier ley que pretenda regular la libertad de expresión se transforma en una ley que termina conculcando la libertad de expresión. O sea, yo creo que en esto es saludable el debate, bienvenido sea, estamos totalmente de acuerdo en esto, que se debata, pero evidentemente hay cuestiones que, a mi juicio, no es que yo consagre verdades, pero a mi juicio no merecen ningún tipo de debate, ni puede generar una grita. Cuando se discutió esto en el interbloque nuestro, había radicales peronistas, radicales pro-peronistas, que también hay en nuestro bloque, de luego, republicanos, y la verdad, muy consustanciados con el Estado de Derecho, como debe ser, gente del radicalismo, de la condición... Como se dice, la vida no se debate, la vida se defiende. La vida no se debate, y se defienden las dos vidas. La vida de la persona por no ser, que es el más indefenso de todos los seres humanos, y obviamente también la vida de la mujer que llega a la situación desesperada, por un embarazo no deseado, de llegar a un aborto. Entonces hay que evitar eso, hay que evitar esta situación que no se resuelve con un fallo, como se pretendió resolver con el caso Fall, que por otra parte estoy escribiendo un artículo sobre eso, porque también hay un mito. El fallo Fall no es un fallo que tiene un alcance universal, Urbe Torbi. El fallo es para un caso concreto. El fallo no puede modificar el Código Penal, lo puede interpretar, pero es para ese caso concreto. Acá se lo ha puesto como que ya el caso Fall ha modificado el Código Penal. Y no es así. Puede sentar jurisprudencia, pero no es algo que se tenga que aplicar, por eso emplearon el tema de los protocolos, pero esos protocolos que se agarran del caso Fall están en contra de lo que dice nuestro actual Código Penal y lo que dice incluso el Código Penal, que tendría ya que haber entrado en vigencia, que es el código que se redactó durante la época de Macri como presidente de Germán Garabano como ministro de Justicia. Por eso digo esos temas, son temas que me parecería lamentable que esto se tratara en este periodo de la pandemia. Ahora, si el gobierno quiere distraer esto por la ineptitud que ha evidenciado enterarnos con una pandemia de 90 días, primero dijeron que necesitaban una pandemia de 30, una pandemia, perdón, una cuarentena que ya va a pasar los 100 días, primero dijeron que necesitaban la cuarentena para generar las condiciones necesarias para hospitalarias, para frenar el avance del coronavirus y poder tener suficientes camas de terapia intensiva, respiradores, gente capacitada, etcétera, para cuando viniera el pico. El pico obviamente lo mesetaron tanto que el pico no llega nunca y cuando está llegando ya empezando a verse que llega el pico, ahora dicen que no tienen camas suficientes. Entonces, ¿para qué hicieron esa cuarentena tremenda durante 40? Que yo entendí que era lógico que lo hicieran. Entendí que desde el 20 de enero hasta después de Semana Santa, lo importante, además, lo complicado de esto es que están engañando a la gente, porque la cuarentena es como... Era el 20, perdón, el 20 de marzo, yo dije, bueno, primero iba a ser hasta fin de marzo, que me dije, esto es una ridiculez, porque que aprovechen, vamos a esta Semana Santa. Pasada la Semana Santa, ya me parece que tenía que haberse descomprimido, porque ya me parece que la estructura hospitalaria tendría que haber estado con suficiente aptitud para poder tener ya las camas. Claro, pero si compramos kit o elementos a China y estaban todos vencidos, bueno, y después estábamos pagando los fideos y el aceite a precios siderales, evidentemente el gobierno también está aprovechando esta pandemia para mostrar su inoperancia. Y mostrarles que no tenían plan cuando llegaron al gobierno. Muchísimas gracias, Jorge, muy amable. Bueno, la agradección soy yo, disculpad la violencia y disculpad a Cabine, es uno que quiere abarcar muchísimos temas, Juan, y por ahí a lo mejor no soy concreto en la forma de responder a las preguntas. Muy amable.